¿Qué es el exorcismo? Después de lo que hemos visto, ya no hay mucho que nos asuste Lo que nos lleva a las tres fases de la actividad demoníaca, infestación, opresión y posesión La infestación son... son los murmullos, los pasos, la sensación de una presencia Que con el tiempo se convierte en opresión La segunda fase Aquí es cuando la víctima, por lo general la más vulnerable psicológicamente Se vuelve el blanco específico de una fuerza externa Quiebra a la víctima Destruye su voluntad Y una vez que la delimita, la lleva a la tercera y última fase La posesión ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!